Los senadores de la línea fronteriza del país solicitaron al presidente Leónel Fernández revisar la disposición de la Dirección General de Aduanas que prohíbe la importación de pacas con ropas usadas. Como nos cuenta Francisco Medrano, los congresistas no descardan revisar la ley en la que se ampara esta medida. Cientos de comerciantes de provincias de la frontera con Haití irían a la quiebra si persiste la disposición que veda la entrada de pacas con ropa usada. La frontera específicamente, hay miles y miles de personas que se dedican a este negocio de la venta de ropa usada, PP. Congresistas advierten que si es necesario apoyar protestas para que se revoque la medida, lo harán. Acusan al empresariado de atentar contra la clase pobre del país. Mañana en la asamblea en el de Piña del grupo de nosotros, y estoy seguro que nosotros, si tenemos que traer la población de la frontera para acá, vamos a terminar de traerla. A ellos no les interesa que la frontera progrese. A ellos no les interesa para nada, porque ellos ni lavan ni prestan la batea, como dicen. Ellos no van a la frontera, pero quieren impedir que la gente vaya a invertir a la frontera. Y precisamente la vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industrias de la República Dominicana revela que como sector apoyan la prohibición de importar pacas. El problema de las pacas no es solamente el problema fitosanitario y de salubridad, sino también de que estamos ampliando la economía informal cada vez más en la República Dominicana. Y eso es lo que está provocando que haya menos recursos en el Estado. Los senadores alegan que Aduanas cobra impuestos en la frontera por la entrada al país de ropa proveniente de Haití. Francisco Medrano, CDN.